Cuando visitamos las industrias y charlamos muchas veces con ellos, vemos que surgen como micro y pequeños, con créditos, por ejemplo, chicos de las localidades o de CFI, no necesariamente grandes empresarios que terminan siendo industriales. Por eso es importantísimo el apoyo a ese sector, que es lo que yo siempre digo, los micro y pequeños son los que terminan siendo los empresarios grandes de cada localidad. Nosotros lo vemos mucho en varias localidades de la provincia, eso se ve, repito, la mayoría de las industrias son micro y pequeñas, y las grandes terminan grandes porque nacieron de alguna manera también micro y pequeñas, es la realidad. No es que vienen grandes inversiones del extranjero hacia grandes industrias, por lo menos eso, si bien ha sucedido, no es la norma. Yo tuve la suerte de poder acompañar al secretario de Industria y Comercio, con él, que es Fernando Cavillia, con él hicieron algunos planteos que tienen que ver con lo que es la billetera de Entre Ríos, consultaron justamente el sábado pasado si iba a haber una ampliación, casualmente ayer el gobernador anunció la ampliación del monto, que pasó de 5.000 a 6.000 pesos para la billetera de Entre Ríos. Bueno, esas son dos de las cuestiones que ellos consultaban, también la posibilidad de agregar a lo que es la billetera de Entre Ríos otros rubros que no solamente sean el alimenticio y el de medicamentos, y bueno, efectivamente se ocurrió, ¿no?, a lo que es indumentario también se ha ampliado. Eso es un poco lo que ellos consultaban respecto a lo que es el comercio, y también nos consultaron un poco la factibilidad que hay de que el sector turístico tenga algunos beneficios, pero lo que tiene que ver con lo que tiene hoy la industria, por ejemplo. Es una consulta que nos hicieron, bueno, nosotros lo que hacemos es trasladar esa consulta para ver si de alguna manera los beneficios que hoy tiene el sector industrial se puede extender, ¿no? Esas son básicamente las consultas que hicieron, también con respecto a lo que es el costo energético, en ese sentido nosotros explicamos que aquellas industrias que tienen el certificado de industria tienen un pequeño beneficio en el descuento de la tarifa eléctrica, bueno, ellos también están viendo la posibilidad de hacer esa extensión para otros rubros que no sean solo industriales. Yo siempre digo, la mejor forma de ver las necesidades puntuales, en mi caso, de la industria, es visitarlos y ver, señores, qué es lo que ustedes necesitan, cómo están, qué piensan de las políticas de gobierno. Es por eso que hicieron las dos leyes más importantes del sector industrial, en esta gestión las hemos modificado un poco, escuchando lo que es el sector industrial y en base a las necesidades propias de ello. Otro ejemplo claro de lo que vemos, que el gobierno escucha a la industria, por ejemplo, es el programa de promoción de empleo industrial que surge como una iniciativa de la UBIER, de la UBIER industrial de la provincia, a través de un convenio entre lo que es privado y público, ¿no? Pero, bueno, justamente porque escuchamos lo que ellos necesitan, no son, si bien son reclamos, pero esos reclamos lo que hacemos es tratar de canalizarlo como para después aplicar políticas del gobierno acorde a lo que realmente necesita el comercio y la industria. Nosotros en esta gestión lo que hemos hecho, hemos tratado de aprovechar al máximo posible el programa de Nación, que es un programa de ANR, o sea que es plata que viene y no se necesita devolver para los parques industriales, ¿no? La provincia ha intervenido en la obtención por parte de Nación de alrededor de mil millones de ANR de pesos para lo que es las obras de infraestructura de los parques industriales. Como bien decías vos, de seguida vos y de Paraná, de Concordia, Concepción del Uruguay, Lucas González, que son importantes que le dan infraestructura y que lo que hacen, generan el espacio acorde para que las industrias se tienten y se radiquen en lugares que están específicamente diseñados para el sector, ¿no? Y lo que implica también tener todos los servicios esenciales disponibles para que el industrial se dedique a hacer lo que sabe hacer que es producir valor agregado, generar empleo y hacer crecer la provincia, como yo siempre digo.